Policía, decomisa e incinera plantaciones de marihuana. A primeras horas de la madrugada, el juez Omar Atillo Quispecama, del sexto juzgado de investigación preparatoria Huancayo, y miembros del Grupo Terna, alienaron una vivienda en el distrito del Tambo, en cuyo interior existían plantaciones de marihuana. El Grupo Terna de Huancayo ha detectado que en este sitio se estaba viendo plantaciones de marihuana. Hemos pedido el allanamiento a la juez y nos ha dado la orden de allanamiento. Hemos entrado en horas de la mañana a efecto de no entorpecer la labor de los funcionarios públicos que por aquí trabajan. Hemos hallado más de 72 plantas y ahora estamos yendo a hacer las actas y la incineración. Estamos con el personal especializado del Areandro, Grupo Terna, estamos dos fiscales, personal fiscal también, que todos están ya nos a colaborar. La intervención se realizó en la vivienda ubicada en el Jirón Juan Parra de Riego, número 448, cuya propiedad le pertenecería a Jesús Laura Mesa. En el lugar se encontró 72 plantaciones de cannabis sativa, marihuana, las cuales fueron desplantadas y trasladadas al botadero del barrio Mantaro, del distrito de Huancam. El dueño, al menos el que registra como propietario, ha fallecido y como verán, han hecho un hueco por atrás. Estaba cerrado, pero lo han abierto. Y por ahí para plantar, me imagino, cannabis sativa. Estas plantaciones fueron incineradas bajo la supervisión de la Fiscal Provincial Especializada de Delitos en Tráfico Ilícito de Drogas, Vértila Álvarez.